Alejandra Guzmán también aprovechó el día del padre para felicitar a Enrique Guzmán y pasar ese día con él. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Close Up. El 20 de junio fue el día del padre en algunos países y muchas personas tomaron ese tiempo para salir a compartir, ir a dar regalos y disfrutar a sus padres. Y quien no lo pensó dos veces para ir a festejar a su papá fue la Guzmán. Y aunque la familia Guzmán se encuentra en estos momentos pasando por una polémica debido al proceso legal que abrió hacia ellos Frida Sofía, esto no fue un pretexto o excusa para que Alejandra festejara el día del padre junto a Enrique Guzmán. Y lo felicitó también colocando una foto en sus redes sociales. En la fotografía se puede ver a Alejandra y a su padre muy abrazados y contentos. Ella se dirigió hasta la residencia de él para llevarle un regalo y pasar el día juntos. Y así es que podemos ver que aún Alejandra mantiene una excelente relación con su papá a pesar de tantas cosas que se han comentado. En la publicación se refirió a Enrique Guzmán como el mejor papá del mundo. Alejandra fue captada por cámaras cuando llegó a casa de su padre, además comentó que lo ama y que le había llevado de regalo un pastel. Luego salió al encuentro Enrique Guzmán a quien le preguntaron que cómo se preparaba para recibir el día del padre o si tenía algo planificado para hacer y comentó que iba a ver si comían una carnita juntos. Sin embargo, los comentarios no dejaron de llegar en la foto de la cantante y nada más para recordarle lo del escándalo que están viviendo en estos momentos. Pero estos comentarios fueron borrados de la fotografía un tiempo después de haberla publicado. Además, restringieron la opción de comentarios a los usuarios, así que ya nadie podrá comentar esta fotografía. Solo quedaron 95 comentarios en total y los únicos mensajes que dejarían serían los que hablan bien de la familia Guzmán. Y así como tuvo comentarios no muy buenos, también tuvo comentarios positivos de parte de sus seguidores, como por ejemplo, qué bonita foto, tú siempre has estado con él, no como Pablo que 30 años después se quiere hacer el gran papá. Aquí hacían referencia a Pablo quien es el papá de Frida Sofía. Y habían otros comentarios donde le brindaban el apoyo a Alejandra Guzmán. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario, comparte nuestros videos, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.